Belán Cazar, Academia de Modelaje Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta Presenta Muy buenas tardes Venezuela, bienvenidos una vez más a su programa NotiBK Este programa que las entretiene en moda, salud, belleza, tips, entre todos Me encuentro a mi lado con estas hermosas mujeres espectaculares Un aplauso para ustedes ¿Cómo están Martía? Pero bien, bien, bien Montadísima 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 Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema súper particular y es el Salón de la Moda que la Academia Agencia de Modelos Belán Cazar organiza cada año y que esta vez supuestamente va a romper con paradigmas, así que, ¿qué me tienen ustedes mujeres, hechos para afuera? Especialistas en... Especialistas en ese tema Cortar... Especialistas en cortartelita, mi amor Y en chismes se trata cuando en la edad de la casa no se queda atrás Aquí hay mujeres que se odian entre todas Este, hay unas que se quieren matar por los diseños de Octavio Vázquez Todas quieren modelar con Octavio Vázquez Mira, se esconden los tacones ¿Pueden llegar hasta ese límite por modelar con...? No puedo De todo, de todo No, y el chisme del año es ¿Por qué se cambió del Zambi? Yo lo sé Yo lo sé Parece que todos lo saben y lo que no saben, lo inventan Por su pasaría es comentar un poco acerca de por qué no se va a hacer en el Zambi Se rodó los fechos porque resulta que Ednai, el que dirige esta Academia y se encarga de realizar estos eventos Se tuvo que ir a Miami porque no se era una nube ¿Se dijo a Miami? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía Ay, profe, lléjeme Como decíamos Como decíamos Si no lo saben, lo inventan Esto no es así Eso es totalmente falso ¿Por qué? Me van a perdonar Si ustedes me creen a mí, por favor Esa es mi versión Es mentira Trabajera Trabajera Vámonos La información real es que el Centro San Luis Caracas donde se iba a realizar este gran evento ¿No tiene luz? ¿No tiene luz? Está presentando ciertos problemas técnicos Se está cayendo Con lo cual se rodó toda la fecha que tiene programados para este año Por lo tanto la Academia de Modelo Melancasar y Hernán Pereira, el director, decidió cambiarse al Centro Comercial City Market Donde aquí se iba a realizar el evento porque este Centro Comercial sí está presentado Sí 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 Tiene condiciones óptimas para que tus modelos estén mal ¿Tú te imaginas, niña, subiendo? ¿Sabes que los mecánicos hay que hacer? Me quito los tacones Me quito los tacones Me quito los tacones Les voy a decir Las entradas las pueden conseguir en la agencia de modelajes, ven a cazar El costo es 250 bolívares Sí, fuertes Y eso es No es para nosotros No es para gastarnos los tacones No es para el NAC No, es para los niños con cáncer Es para darle un... Un ratito de miedo Acabe destacar que el salón de la moda es un evento que se realiza para ayudar a la fundación de niños amigos con cáncer Es que me parece muy bonita cosa Exactamente Bueno chicos Que es una buena la moda Y para... Vamos Esta mujer está Claro Es que quiero decirles que estoy regalando una entrada A un chiquito para que vayan a ver a las chicas Entonces el hackstar del día de hoy es Yo en el salón de la moda... ¿Qué? Yo en el salón de la moda voy a desviar Yo en el salón de la moda voy a partir tarima mi amor ¿Qué pasa? ¿Tú qué vas a hacer en esa zona? Yo en el salón de la moda fabuloso y con mi glamour de siempre Bueno, yo en el salón de la moda estaré animando ese evento ¿Tienes mi palabra? A ver que tú me llevas un chismecito Ay mi amor No te joder vas a equivocar por favor No te equivoques de nuevo Si no voy a tener que quitarte el trabajo yo Bueno, me llegó el primer retweet de un chico que dice Yo en el salón de la moda viendo a todas esas chicas bellas Bueno... ¿Qué es? Que se me da la foto del chico y yo digo si se gana la entrada ¿Por qué? Ahí no... ¿Qué es eso? 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 Visítanos www.pelancasar.com www.pelancasar.tv